Bienvenidos una vez más a su canal, en esta ocasión vengo con la reseña del plato número 6 de Moira que este es el nombre, ok, y el empaque está muy muy padre, es por la parte de atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, espero les haya gustado esta reseña, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir y pues nos vemos hasta la próxima, bye!